Mucho cariño, ¿vale? Del cielo y en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas amor, de mar en tu boca y un pará, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento la panita y adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas amor, de mar en tu boca y un pará, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Esta vez ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo. Lo que quieres quiero más, ¿se la sabe? Llévame de ser imposible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame de ser imposible hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, como maldad o por amor. Llévame de ser imposible hasta la misma eternidad, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no por un mes o nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Llorarás, llorarás mi partida, aunque quieras. Llorarás, arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias. Llorarás, llorarás mi recuerdo, ha de brillar donde tú estés. Llorarás, llorarás mi recuerdo, ha de brillar donde tú estés. Llorarás, llorarás mi recuerdo, ha de brillar donde tú estés. Por mis besos. Por mis besos. Llorarás, llorarás, llorarás. No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pures el sonro de ti Solo contraste ternura en mi alma Si solo penas deja un soño Me dore mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda meterla a tus pies Para poderte demostrar que más lo puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Quedan encerrados para mí Sin creer que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Atraiciando mis manos Sombras nada más En el temblor de vos Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Y entre lágrimas viviendo Y entre lágrimas viviendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Me están quitando la vida Me van a causar la muerte Me están quitando la vida Me van a causar la muerte Si de día me gané las De noche no quieres verte Quieres decirme esa rana Que hace falta Para quererte Quieres decirme esa rana Que hace falta Para quererte Quieres decirme esa rana Quieres decirme esa rana Que hace falta Para quererte Quieres decirme esa rana Que hace falta Para quererte Quieres decirme esa rana Que hace falta Para quererte Quieres decirme esa rana Quieres decirme esa rana Que hace falta Para quererte